muy buenos días y ahora seguimos manejando después de esa tormenta nonona que nos tocó fíjate que está nevando desde colorado para hasta como es de colby kansas hasta lembre está cerrado todo el freeway porque ha caído una buena nevada unos compas de guayomín se los anda cargando el payaso ahí estaba viendo unos vídeos yo y fíjate que yo cuando veo vídeos que ponen la fecha de cualquier fecha es lo que yo hago es ir al a cómo se llama a ver si es verdad que está pasando porque ahorita en las redes sociales bato te mienten de toda forma mira se ha vuelto una onda bien pero gacha pues porque te mienten de tantas formas en las redes sociales de que uno cree tantas cosas que ponen entonces cuando hay gente que pone guayomín ahorita rock spring está bien feo en guayomín y ponen la fecha uno asume mira se lo anda cargando el payaso ahorita pero si tú te vas al mapa al al yo lo que tengo es este cómo se llama de weather channel es el mejor que te puede dar todo lo que viene siendo de eso te puede dar de weather channel te puede dar todo lo que está pasando alrededor tuyo hoy que tenemos las tecnologías compa antes no teníamos esas tecnologías de revisar el clima ni en nada eso o sea antes era un show bato era era de que me aventaba y me iba y yo sin saber si iba a volver o no o sea así era antes los rollos hoy en día con tanta tecnología que tenemos no no sé por qué la gente todavía unos que tengan accidente otros o sea mira mucha gente es nueva a veces el camión se te puede resbalar los accidentes son así pues o sea pero hoy con tanta tecnología que tenemos es imposible que no sepas lo que esté pasando alrededor tuyo si hay tornados hay tormenta hay huracanes hay nevadas ventiscas ahorita una ventisca que le está cayendo en guayomín y cuando es la ventisca se les congela toda la calle pues o sea guayomín es bien complicado entonces desde colorado desde denver desde que viene siendo la frontera entre el 70 por colby desde ahí estaba cerrado hasta llegar hasta la montaña de colorado porque en colorado lo que hace que las rocosas te bajan hace que los vientos fríos vayan bajando y juan entonces cuando ya identificas todos esos rollos tú se te hace bien fácil la manejada de camión pero ya no ya sé por dónde viene la tormenta ahorita noche yo la estaba revisando todo y los vientos según el horario que va pasando los vientos sólo estaban remolineando ahí en colorado se hace cuenta de que viene bajando desde la montaña y luego la tormenta se está quedando ahí en guayomín y colorado y ahí se está quedando nada más o sea de ahí para acá es agua porque las temperaturas acá no han bajado tanto es decir las temperaturas desde la montaña rocosa frías llegan hasta ese punto y de ahí para acá es donde está más caliente el clima entonces así es como funciona este este pedo de la nieve y del hielo yo así lo fui descubriendo poco a poco poco a poco lo fui descubriendo fui fui este averiguar porque al principio compa yo no tenía nada de de weather ni de nada ni sabía o sea yo no más agarraba el camión y me aventaba a manejar si hay que manejar en nieve manejaba en nieve si hay que cadenar encadenaba si hay que hacer cualquier cosa yo sólo manejaba o sea para mí era lo normal es pues soy camionero esto es lo que hacemos eso es lo que hacemos los camioneros así me decía yo en esos tiempos o sea mira yo era determinado a hacer de todo lo que sea el otro día estaba escuchando un libro que te lo recomiendo se llama el anillo es para siempre y hay ese libro de un sacerdote tú lo puedes escuchar como no lo puede escuchar no hay problema pero el mensaje es muy bonito entonces en el libro decía que el molusco que ese sacerdote había comprado un un como se llama un rosario había pasado por comprar un rosario y le dijo a la a la muchacha oiga quiero comprarle un rosario siempre que su rosario les de estos de 20 pesos no quiero uno para mi mamá porque mi mamá es a quien se lo voy a regalar y le enseñó uno de 50 pesos y no tendrás algo un poquito más así como mejor y le enseñó uno de perlas y dice el este oye le dijo este vale 400 euros a la madre dijo el padre bueno no dijo así tú haber dicho ay güey quién sabe cómo habrá dicho tú pero en el libro no le pone así dijo hijo le dijo pero está bien caro no o sea pero por qué tan caro y le dijo bueno es que esté de perlas no mejor déme el de 50 pesos porque pues no le alcanzaban todos los de los 400 euros por el otro entonces cuando agarra el dedo de un día dice el que estaba en una conferencia conferencia y ese día que estaba en la conferencia estaba haciendo y dice este sacerdote decía que le había llegado a una conferencia y en la conferencia le había costado que en la conferencia le dijeron que vendían piedras que eran este perlas y entonces él se acercó otra vez y le dijo cuánto valen estas vale tanto dice que le dio el precio y le dijo oiga oiga le dijo pero por qué tan caro o sea es que mire usted no sabe le dijo pero estas perlas las acabamos de sacar de un molusco y le explicó por qué era costoso las cosas es decir el molusco le dijo agarra una infección nosotros acá le dijo le ponemos la infección al molusco y el molusco agarra una infección que va metiéndose poco a poco y al molusco es como una piedrita y la infección le va creciendo o sea entre muchas piedritas de mar se le mete en la infección del molusco o sea es decir de la concha porque ese es la concha nácar y se le va haciendo el por dentro toda la arena se va construyendo una perla por eso el molusco sufre porque está sufriendo para crear una perla comprendes está sufriendo para o sea el molusco sufre sufre la infección sufre los dolores sufre todo lo que le está pasando para crear una perla y una perla preciosa que después la saca uno y la venden y pues son súper costosos pero para crear perlas tuvo que pasar algo que le dio sufrimiento al molusco y así igual es en la vida de nosotros para crear perlas tenemos que a veces sufrir y la gente no lo entiende entonces en el caso de cuando te toca manejar y trabajar bajo la nieve y sufrir y batallar y todo eso estás creando perlas en el caso mío cuando yo manejaba así nomás sin saber agarraba y me arrancaba a manejar en la nieve en el hielo encadenaba no encadenaba y así iba yo sin saber estaba creando una perla como el molusco hay veces que tú vas a hacer cosas en la vida que son sufrimientos pero que son perlas que vas a construir en el futuro que te duele algo que te está doliendo que te está ocasionando algo pero son perlas y después te vas a llegar a ser alguien valioso como las perlas mira es como el rubí igual el rubí es una piedra lo ves en bruto es más el mármol también a veces bueno el granito que yo en mi cotar top es de granito pero cuando no está pulido pues no sabe nada solo se mira la piedra blanca toda jodida ahí y cuando la empiezan a pulir empieza a brillar pues te das de cuenta que tú eres lo mismo vas a brillar pero primero tienes que hacer algo en bruto tal así como éramos como era yo como éramos otros y cuando empiezas a manejar todos los camiones pues vas a hacer prácticamente exactamente lo mismo vas a hacer tú como una persona que todavía no se ha pulido pero te estás puliendo te estás puliendo pero hay muchos que se echan para atrás hay muchos que estuvieron en un accidente hay otros compas que hay que el tiempo el clima está bien malo y ya no vuelven a manejar ha habido gente que porque le han tocado pasar una tormenta de rayos paran ya no siguen manejando y mira y eso que no se dan cuenta que el carro o un carro o un camión es lo más seguro para un rayo o sea estás más expuesto al aire libre está más expuesto en tu casa que en un camión así son los rayos mira ya me alumbró el colega ese ya le pasamos y así mismo es como uno se va puliendo con las tormentas yo me acuerdo una vez que me agarró una tormenta horrible en Wyoming yo estaba en iba a ir a cargar a un pueblo que se llama cómo era que se llama esa tormenta esa Logan se llama Logan Utah y de ese lado de Utah es detrás de las montañas detrás de los cerros ahí tiene un montón de vacas y tiene un montón de cosas esta gente produce leche, quesos, heavy cream, cosas así todo lo que viene siendo lácteos porque tienen muchas vacas del otro lado del cerro entonces cuando yo fui a cargar ahí mi compa Espinosa ya había cargado ya venía de regreso él ya venía pero yo iba por probo porque como cuando me dieron la carga yo estaba en Denver y para no pasar los vientos de Wyoming porque para este tiempo hay mucho viento y como voy con el camión seco me fui o sea con la trailer vacía me fui por el 70 dije mejor me voy por el 70 o sea al cabo que voy vacío y allá arriba solo hay nieve ahorita pero en Wyoming habían vientos y los vientos tumban los trailers entonces para no irme por ahí me voy por el 70 para irme a meter allá por Hope y para ir a darle la vuelta y subir a quedar encalpados unas montañas encalpadas que están allá por el 6 y vas a salir a probo a Utah y de ahí ya me fui derechito hasta llegar a pase por Olden ya llego a Logan y cuando ya estaba yo en Logan cargando mi compa me llamó me dice mira apúrate me dijo porque está cayendo una nevada aquí en Wyoming y ya les está nevando me dijo yo voy pasando ahorita me dijo por Evanston y aquí está empezando a nevar hijo de su dije yo ojalá que me carguen rápido me cargaron rápido y empecé a manejar de regreso pues las nevadas ahí son tan rápidas no crea que es que un poquito es si aquel me dijo en un par de horas haz de cuenta que eso ya va a estar cundido de nieve y hasta hielo negro porque en Wyoming nunca limpian en Wyoming no tienen mucho dinero pues para limpiar y todo eso aunque tienen petróleo que ahorita descubrieron petróleo ahí pero yo no sé por qué vato pero ahí nunca limpian las calles todo lo que en Wyoming no limpian nada entonces haz de cuenta de que viene ese y se fue o sea me fui yo en Utah está limpio pero en Wyoming ya no está limpio por eso es que a veces la gente no entiende que los estados funcionan como unos países muy independientes cada uno de la frontera de Utah para allá ellos están limpiecitos pero de la frontera de Wyoming en la mera frontera de Utah y Wyoming de ahí para ellos y Wyoming no está limpio ellos no limpian y ahí lo puedes ver el gran cambio tú nomás cruzas Wyoming y ah como que te salvas dicen ah igual ya estoy en Utah ya estoy bien limpio ahí porque así es los gobiernos estatales gastan dinero en su estado no en el estado de otros y no es el gobierno federal que te va a venir a ayudar con eso o sea aquí en Estados Unidos no funciona así por eso es que a veces la raza no entiende pues no comprende piensan que todo el país funciona como todo el país y no funciona así no es como El Salvador por ejemplo que toda la ley que pone Bukele es en todo el país esas son leyes federales pero no tienen leyes estatales ni tienen leyes no sé como sea pues la verdad pero acá te cuenta que cada estado es un país completamente ¿me entiendes? solamente aplican las leyes federales y por eso se llama unidos es como que está unidos a una ley federal al mandato del presidente que es bueno que ahora va a ser el Donald Trump entonces no había limpiado nada cuando entré a Wyoming empecé a subir va a toparse la mía 7 que está ahí y luego empiezo a subir a subir a subir y de repente hijo es suya no subía el camión ya no subía y ya no subió pues y le iba bajando los cambios le iba bajando de la 3 yo manejaba 3 en ese tiempo de la 13 a la 11 de la 11 le bajaba dos cambios porque me patinaba yo a la madre a la madre y cuando iba subiendo me fijé que estaban tirados ya los del FedEx porque todos los camiones livianos se quedaban rápido pues el del FedEx los del UPS ya se iban quedando ahí había una ahí había una una empresa que se llamaba Central corría mucho para aquel lado quizá a lo mejor todavía corran pero ya no los he visto por este lado porque yo ando por el centro del país y entonces venían vato así pues su dije yo ya cuando iba llegando al borde de las montañas ya no pudo correr el camión pues se paró todo y hasta en la primera ni en la primera corría yo hijo y me di para un lado me di para otro y así como que iba corcobiando el camión para un lado ya no, no daba ni primera vato y frené mejor pues frené y empieza el camión a venirse de lado vato hijo de su vida que horrible se siente compa y venía yo para atrás para atrás así así despacito desde el cerro pero yo le soltaba el freno para que no se hiciera el jackknife o sea le frenaba y luego le soltaba poquito y hasta que vino a caer al shoulder vato ahí quedé como medio cruzado como así como una tijera y cuando quedé ahí ay wey dije yo me salvé porque al otro lado está el bordo pues es una subida pues su dije yo voy a ver si le consigo fotos para ponerle fotos y creo que ahí tengo un video voy a ver si les pongo ese video también para que lo vean como fue esa noche y lo voy a buscar de veras voy a editar este video y te lo voy a buscar y te voy a poner la foto y los videos como está como estuvo esa noche y yo me quedé ahí varado vato y ahí hijo de su dije yo no ya valió madre este pedo ya en eso más al rato le hablé a la espinosa y ya la espinosa ya andaba allá por Cheyenne Wyoming ya me dijo no que ando allá por Cheyenne ya llegué y la madre no pues ok pues le dije yo aquí estoy varado aquí me quedé en Evanston que ya no pude avanzar nada y como ya me quedé varado atrás de mí había un montón de carritos de carros y carros o sea los carros mira en el estado de Washington encadenan los carros pequeños o sea los carros pues pero en Wyoming no tienen esa ley de encadenar quién sabe por qué pero no encadenan en Wyoming o sea mira lo que dice ahí te están avisando que si necesitas ayuda tienen un equipo para ayudarnos si te ha quedado varado el carro si te ha quedado algo en el estado en todo el estado de Kansas porque estamos en el estado de Kansas y te dice que si necesitas ayuda por varado o algo tienen un grupo de rescate que te pueden ayudar en la carretera y que marque ese número lo que pasa es que aquí en Estados Unidos nadie te ayuda ya al rato te voy a dejar un video short para enseñarte como un camión da vuelta y nadie para ayudarle nadie para ayudarle así es acá en Estados Unidos pues tienes que hacerlo tú solo así como Superman que él solo hace todo haz de cuenta que así tienes que hacer tú cuando te pasa así tienes que hacerte tú una piedra de las que te acabo de decir tienes que hacerte tú una una este perla así entonces mira vengo yo y ya dije bueno me voy a echar a dormir mejor dije yo porque pues de todos modos este pedo ya se arruinó se madrió todo no se puede caminar ni nada y en eso va llegando el chota y llegó el chota que yo no sé que traía en la llanta vato le había puesto cadenas de las más perras quien sabe pero yo creo que hasta con esquí andaba ese güey quien sabe con quien andaba pero él puso su patrulla al lado mío y al lado mío se acercó y me dijo hey me dijo y le dije yo put the chains on me dijo o sea que pusiera las cadenas y yo me le dije era un güero vato que andaba un sombrerito así todo medio rascuache de eso tú no nunca viste estuvo el oso yogui pues haz de cuenta que de ahí del oso yogui de ahí de Yellowstone ahí en Wyoming está Yellowstone entonces el oso yogui era de Yellowstone entonces vieron el gorrito que traía el guardabosque pues de esos gorritos traen los policías de Wyoming y él traía su gorrito ahí medio mamón o sea medio así pues y ahí me dijo el put the chains on y yo me le quedaba viendo ahí que el viejo rojo rojo del frío vato porque los gringos de ahí son rojos o sea son blancos pero pues del frío se ponen rojos esos güeyes y me dijo así me dijo put the chains on y yo no mira no se puede le dije yo porque se va a resbalar el camión y me queda viendo serio y me dijo put the chains on y yo le dije mira esto es peligroso o sea está muy peligroso le decía yo está peligroso se va a ir el camión para atrás y va a madrid a todos los carros y el viejo como que se encabritó y me gritó bien feo put the chains on así bien recio yo creo que yo creo que ahí en la colina hasta se hizo eco esa madre ok 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 le dije no no pues así sí dije yo no así ahorita las pongo ya fui puse las cadenas y empecé a salir de ahí fíjate que no se fue el camión para atrás lo que pensé yo que iba a pasar no pasó o sea el policía sí tenía razón porque yo sentía como que el camión iba a ir para atrás le puse las cadenas le amarré bien las cadenitas y empecé a correr a salir de ahí del cerro subí al cerro y empecé a bajar no me acuerdo si le marqué a Leo a mi compa Leo ese día creo que también ahí tengo el video ya te voy a buscar lo vamos a poner aquí para que veas como estuvo ese día y creo que iba hablando con mi compa Leo íbamos hablando ahí y le decía yo no aquí de este lado ya están las cadenas puestas ya está este y lo otro y así llegué del otro lado ahí hay un columpio después de esa montaña hay un columpio donde yo le llamo el columpio pues porque la montaña es un cerro que baja y luego sube así como un cerro pues como un columpio y ahí en el columpio lo bajé a 20 millas por hora despacito despacito bajando y allá arriba ahí como que está plano y ahí hay un área de descanso arriba de ese columpio ahí me quedé a dormir dije no ya no aguanto dije ya mejor mañana en el día manejo y así manejé hasta el siguiente día en la mañana ahí en Wyoming pues y es por eso es de que conozco mucho esa área salí de ahí y al siguiente día fui a entregar a Denver porque para Denver llevaba esa carga que era una hot shot de esas cargas que te pagan bien y que la iba a ir a levantar ahí a ese lugar pues y así fue pero que es lo que te quiero dar a entender es que yo solo estaba formándome una perla pues haz de cuenta que tú igual con las cosas que te van pasando en el camino ahorita imagínate que te estás formando como una perla perrosísima y que esa perla vas a ser más adelante de lo que aprendas con lo que aprendas hoy te vas a ir formando cosas por día día por día vas a ir formándote y no la vas a volver a regar en tu vida porque si ya aprendes de una forma aprende de la forma correcta para que no vuelvas a tener broncas pero hay personas que yo no sé esos güey no son perlas son piedras de amadre nunca aprenden o sea le están pasar y pasar las cosas y no aprenden los güey no aprenden tú debes aprender debes entender debes aprender captar todas las cosas que te estén pasando en la vida todo desde las tormentas desde las cosas y sea una perla sea una piedra sea un diamante sea una persona perruna que vayas aprendiendo poco a poco hoy en día con esas tecnologías puedes ver dónde están las tormentas cómo se mueven para un lado cómo se mueven para otro cómo el movimiento de la tormenta no te digo que anoche donde me quedé a dormir la estuve revisando la tormenta se va a quedar en Wyoming y en Colorado y así hoy en día tenemos tanta tecnología que pues si hay un tornado más adelante hay aviso de tornado pues ya al menos tú ya lo vas viendo vas viendo dónde está la tormenta vas viendo qué debes hacer esperar yo cuando miro que está bien recién la tormenta y que más adelante está más rojo el punto álgido de una tormenta eléctrica o bien perra yo mejor me paro por ahí y espero un ratito ya cuando miras mira solo 20-30 minutos que vas a parar pero antes no podíamos parar porque nadie nos avisaba solamente nos aventábamos así así te ibas y hasta que hasta que truene el cohete hasta ahí pues es que en aquellos tiempos pues no había otra opción pues no era de que decías tú pues qué hago cargo la virgen o trueno los cuetes qué pecs qué hacemos no había o sea no hay opciones hoy en día tenemos tantas opciones de gps a veces me preguntan la raza oiga me dice y dónde anda y pues yo les pongo sepa la madre tú porque mira en aquellos tiempos usábamos un libro de papel y tú le rayabas al libro y ahí le escribías en el libro se escribía dónde estabas y ahí ya sabías tú dónde estaba y te ubicaba pero hoy en día con la tecnología yo solo sé que voy para allá para tal parte y me hace falta tantas millas para llegar pero no sé dónde estoy así mira ahorita por ejemplo estamos en Wichita, Kansas apenas ya sé que estoy acá porque aquí ya conozco pero acá voy ahí están las curvas de Wichita, Kansas y luego te vas dirigiendo por las millas pero cuando andas en pueblo mira con las millas vamos en las 52 eso quiere decir que faltan 52 millas para salir del estado de Kansas y vamos a entrar al estado de Oklahoma pero hay veces compa que estás en los pueblitos y en los pueblitos no te cuentan las millas de las carreteras rurales y ahí es donde me preguntan y ahí es donde no sé ahorita pues sí sé porque no te estoy diciendo cómo vamos midiendo pero en fin hasta aquí con este video mi compa sé tú una perla perroncísima aprende todas las mañas que hay aquí en el camión aprende todas las cosas antes de hacer muchos malabares porque hay veces que son nuevos hacen malabares y la riegan pues o sea primero haz eso luego te voy a dejar otra historia de un compa que se llamaba Elías que ese camarada como era nuevo no dimensionaba el peligro en el hielo pero eso va a ser para otro video así es que cuídate muchas gracias échale ganas y compártelo suscríbete y dale like gracias mi compa nos vemos adiós